Bienvenidos a ADN Deportes. Hoy viernes 22 de julio, el director deportivo Juan Carlos Oblitas convocó a una conferencia de prensa. Durante el evento intervino el periodista Silvio Valencia, quien tuvo un exabrupto, y se exaspera y le increpó varias cosas. Gareca es el técnico más exitoso. Y una pregunta, ¿dónde dejamos a Marcos Calderón? Esa es una pregunta. Y es un técnico peruano. Usted dice que no habla con el señor Lozano, pero el señor Gareca le dice de una manera circunstancial. No hay ningún respeto al hombre que les ha pagado tres años consecutivos uno de los mejores sueltos del país. Ustedes todos le tienen una identidad. Ustedes dicen que solamente cuando ustedes pueden hacer un buen papel, los que vienen después a trabajar no pueden hacer un buen papel. O sea, los próximos clínicos van a venir. No pueden hacer el cambio. Solamente cuando ustedes pueden hacer el cambio. No me parece. En algún momento me has escuchado decir que el técnico que venga no va a hacer un buen trabajo. No, he dicho que las reformas solamente las podemos y que la espalda las podemos. Y yo, Gareca, y con el trono de ellos. No, pues, eso quieres entender tú. ¿Sabes qué? Estás... El periodista fue insistente y la situación empezaría a caldearse, dado que Silvio Valencia increpaba al ciego Oblitas ante sus respuestas. Es tu carácter, te entiendo perfectamente. Pero yo quiero dejarlo ahí porque si no vamos a entrar en un diálogo infructuoso. Pero, ¿qué quieres que te responda si no tiene absolutamente nada que ver? Ya. Pero, ¿cómo le va a faltar el respeto a Marco Calderón? Que es un técnico que yo he tenido y es uno de los técnicos más exitosos. Pero para mí, pero para mí, Ricardo Gareca es el técnico más exitoso del fútbol peruano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!